Sí, gracias, presidente. Señor Igea, ¿piensa la Junta de Castilla y León cumplir alguna vez los acuerdos que firma? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Por supuesto, señor Sánchez. Uy, perdón, que se me habrá pasado por la cabeza. Señor Sánchez Servanda. ¿Se acuerdan? Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, señor Igea, yo de aforismos voy bien. Lo que he de decirle es que sin audita su respuesta. Son ustedes a la verdad lo que caen al amor fraternal. Ya es lamentable que ustedes incumplan sistemáticamente lo que firman, que sean al cumplimiento de la palabra dada lo que Rodrigo Rato al milagro económico. Pero lo que es de un patetismo sin límite es que ustedes mientan de forma tan descarada y tan descarnada, señor Igea. Es que ustedes no dicen la verdad ni al médico. Usted no se dice la verdad a sí mismo ni al espejo. Bueno, a los médicos no es que les mientan, es que directamente los maltratan. Y usted es uno de los grandes responsables. Usted, consejero de las tragaderas, que asume y que acepta cualquier cosa con tal de mantenerse en la poltrona y poder seguir exhibiendo sus ansias desaforadas de protagonismo. Usted, que quería erigirse en un estadista y que ha devenido en el mocito feliz de la política autonómica. Fíjese, solamente hay una cosa en la que usted ha cumplido y un aspecto en el que usted dijo la verdad. Usted aseveraba que venían a cambiar las políticas de la Junta de Castilla y de León. Y fíjese que era harto complicado, pero lo han conseguido. Las han cambiado, pero a peor. Con ustedes, más desigualdad, más despoblación, más desequilibrios interprovinciales, más corruptelas, más nepotismo, más agribismo, más enchufismo, más precariedad, más pobreza, menos transparencia, menos diálogo social y menos oportunidades. Se han dedicado, única y exclusivamente, a rapiñar cargos, a repartirse sillones y después a sestear, a no hacer nada y a incumplir los acuerdos que han firmado. Por citar los más flagrantes, ustedes consensuaron con los sindicatos la recuperación de la jornada laboral de los empleados públicos de 35 horas y, además, se abandonaron de ello, lo denunciaron a bombo y platillo. Esto fue hace un año y medio, en mayo del 2019. A día de hoy estamos esperando. Pactaron en el marco del diálogo social que su Gobierno implementaría un complemento a los ERTE de trabajadoras y de trabajadores. Esto lo rubricaron el 25 de marzo, hace más de ocho meses. Ocho meses de sangrantes incumplimientos. Hasta que ayer, dicen ustedes, que por fin van a aplicar la medida. Pero eso sí, dejándola hasta cada más de 36.000 trabajadoras y trabajadores que no van a recibir el complemento que ustedes habían prometido. Solamente uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras la van a recibir. Articularon con la mayor parte de la oposición el pacto de reconstrucción social y económica el pasado mes de junio y han quebrantado la práctica totalidad de los puntos que concernían a su Ejecutivo y que estaban orientados al fortalecimiento de lo público. De la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la vivienda y un largo etcétera. ¿Qué decir de los incumplimientos y del maltrato al que someten a los funcionarios públicos, a los profesionales sanitarios y, por ejemplo, al sector de la hostelería, del ocio nocturno y de los centros deportivos? Sectores que ustedes han ordenado su cierre y que, además, luego prometieron que les iban a dar ayudas directas, algo que a día de hoy siguen incumpliendo. Son ustedes los David Copperfield del embuste. Pero creo que lo más lacerante de todos, señor Castaño, entérese, es que cuando nosotros llegamos a este hemiciclo y presentamos iniciativas en las que pedimos solamente que cumplan lo que firmen tanto Ciudadanos como Partido Popular votan sistemáticamente en contra. Son ustedes un chusco remedo del perro del hortelano. Ni cumplen, ni hacen, ni dejan hacer. Quebrantamiento, embustes y mentiras. Es lo único que saben hacer ustedes. Frente a ello, nosotros seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente porque para nosotros, al contrario que para ustedes, señor Igea, nuestros calzanos, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, son el primero. Gracias. Silencio, por favor. Señor Castaño, lo llamo al orden. Señor Castaño, señor Fernández Santos, vuelva a su asiento. Señor Fernández Santos, lo llamo al orden por segunda vez. Lo llamo al orden por segunda vez. Señor Castaño, lo llamo al orden por segunda vez. A los dos, si tengo que volver a llamarlos al orden, los expulsaré de la sala. Siéntense en sus asientos, por favor. Señor Fernández Santos, a su asiento. Señor Castaño, silencio. 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 Silencio, por favor. Silencio, por favor. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Hacienda Exterior, el señor Igea Arisqueta. Ya tenemos otro bonito. Silencio, por favor. Señora Sánchez Martín, silencio. Ya tenemos otro bonito vídeo de la factoría Fernández. Vamos a ver. Usted llega aquí y nos dice públicamente que se ha incrementado la corrupción y cuando a usted se le contesta se convierte usted en la dama de las camellias. Un poquito de seriedad, porque el primero en insultar aquí ha sido usted. Sí, ha sido usted. Y si conoce usted un solo caso de corrupción de este gobierno, ahora denúncelo o cállese para siempre. Miren, porque ¿sabe lo que es corrupción? ¿Sabe lo que es corrupción? Es echar a un trabajador acusándole de acoso sexual en falso. Eso es corrupción. ¿Sabe lo que es corrupción? Corrupción es acusar a una persona falsamente de violación. Eso es corrupción. Y eso, según lo que firman ustedes, no nosotros, tenía que haber obligado a la dimisión de esos señores. Y ahí siguen. Eso es corrupción. La corrupción son ustedes. Mire, nos dice que si hemos cumplido lo firmado, naturalmente. El pacto de marzo se ha cumplido, los complementos a los ERTE están convocados y están pagados. Somos la única comunidad, cuatro comunidades, perdón, han puesto ayudas, las que más ayudas han puesto complementarias a los ERTE, nosotros. ¿Sabe lo que es corrupción? Ir presumiendo de lo que uno no hace. Usted es la corrupción. Usted es la corrupción. Tenemos un pacto de gobierno. Hemos firmado un pacto de gobierno al llegar aquí que estamos cumpliendo. Los ciudadanos lo pueden ver en la página de Transparencia. Tenemos un pacto de reconstrucción que estamos cumpliendo. Los ciudadanos lo pueden ver en la página de Transparencia. Transparencia. ¿Sabe usted lo que es eso? ¿Sabe su gobierno lo que es la transparencia? ¿Qué tiene que perseguir el comisionado de la transparencia para que dé los nombres de unos funcionarios públicos? Ustedes nos van a hablar a nosotros de corrupción. ¿Pero quién es usted para venir aquí a erigirse en el valor moral de esta comunidad? ¿Pero qué tiene usted que sea mejor que los demás? ¿Qué tiene usted a su partido? Así. Así. Lo que tiene así es la cara más dura que el cemento. Gracias.